¿Qué es el primer gobierno de Tabaré Vázquez? Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, compartí varios años de trabajo con Daniel Martínez. Él estuvo en la presidencia de ANCAP y también en el Ministerio de Industrias. Pero también compartí cinco años en el Senado con Daniel. En todos estos casos, en todo este trabajo, pude comprobar su gran contracción al estudio, a la preparación de los temas y al diálogo. Al diálogo político, al diálogo con organizaciones sociales, pero sobre todo al diálogo con la gente. Por todas estas razones, Daniel es el intendente que Montevideo está necesitando. Para un gran proyecto de país, un gran proyecto capital. Además, hace tiempo que se está preparando para encarar esta gran responsabilidad. Por eso lo apoyamos. Por eso Daniel será el intendente de Montevideo.